No puedes entrar en ChatGTP, bueno, continúa viendo este video. Para eso hay que tener en cuenta de que siempre probamos la versión gratuita de ChatGTP, entonces puede que los que tengan la versión Plus puedan ingresar y nosotros no. Y puede que la solución más rápida, pero la más cara, es contratar al Plus, entonces le damos aquí en Try ChatGTP, y en este caso aquí me está ofreciendo la versión Plus. Le doy clic y me cuesta 20 dólares por mes, que sí es algo elevado, pero como aquí dice, nos da prioridad y la disponibilidad ante la demanda. Entonces esta es la opción más rápida, pero la más cara y es la única que es de paga. Entonces la segunda opción es prácticamente limpiar nuestro historial de cookies. En este caso voy a abrir Google para explicar cómo limpiar este historial, entonces lo abro. Ya abierto, simplemente le daré clic acá a los tres puntitos, en configuración, y acá selecciono aquí, en menú principal, e iremos a privacidad y seguridad. Vamos a darle clic acá donde dice Cookies y otros datos del sitio, le doy clic, y acá simplemente le puedo dar en Buscar ChatGTP. En este caso debo de bajar y darle clic acá donde dice Ver todos los datos y permisos del sitio, y acá le daré al botón de Buscar, Open, y aquí me aparece que tengo 7 cookies y 45 bytes de información, entonces simplemente le daré clic acá en Quitarlo, y le daré en Borrar. Ya que esté eso, probaré de nuevo. Y si no funciona, la otra opción también bastante buena, es usar en este caso otro navegador, el que tengo aquí por defecto es Edge, pero puedo probar con Google, incluso con Firefox, o Talk.Go, o incluso más, para probar si me deja. La otra opción es, y un poco más segura, crear otra cuenta, le ponemos ChatGTP acá, y vamos a crear otra cuenta, de hecho es bastante recomendable que tengamos dos, por si no nos deja que tengamos otra de respaldo, entonces le ponemos clic acá en Try, es directamente aquí, y en este caso si me abre, le doy en Close, y puedo salirme y crear otra cuenta, de hecho aquí puedo registrarme y comenzar el proceso para crear otra cuenta. Ahora, la última opción prácticamente será usar el CMD, entonces le daré clic acá, y utilizaré el CMD, entonces selecciono en el buscador de Windows, CMD, y más o menos, o simplemente, bastará con copiar estos códigos, en este caso son códigos de IP, porque puede que nos haya, o haya un error en nuestra IP, entonces aquí simplemente lo copiamos, con Control-C, Control-V, y le daremos Enter, aquí lo limpia, de hecho lo vacío correctamente, copiamos el segundo, Enter, y de nuevo, en este caso nos requiere administrador, entonces vamos de nuevo al buscador de Windows, y acá en símbolo del sistema, le damos clic derecho, y le daremos en Ejecutar como administrador, para que ya no nos aparezca, seguimos con el último, de nuevo, simplemente copiamos y pegamos, y le daremos Enter, en este caso me dice que reinicie el equipo, para completar esta acción, entonces voy al icono de Windows, doy clic derecho, y aquí selecciono esta parte, donde dice Apagar o Cerrar sesión, y le daré en Reiniciar, o simplemente en Apagar, y yo manualmente, inicio de nuevo el equipo, ya simplemente bastaría con Iniciar de nuevo ChatGTP, y ya estaría solucionado, esto sería todo por este video, nos vemos en el siguiente. Y ya estaría solucionado,